Juan Domingo, bienvenido a Ramírez. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación de parte de la municipalidad, de parte de todos ustedes. Realmente un acontecimiento muy interesante y un emprendimiento que me llamó mucho la atención favorablemente de todo lo que es este emprendimiento de Orozo. Yo pensaba cuando veía que solamente se dedicaban al tema de acoplados. Y sin embargo ahora me encuentro con este emprendimiento que es realmente extraordinario, no visto. Y si vos lo comparás, haces una comparación con las viviendas que a veces hace el gobierno, te das cuenta que con menos costos hace cosas de mucho mejor calidad, mucho más digna para la gente. Y eso realmente enorgullece que sean empresas locales con emprendimientos familiares. Me contaba la titular junto con el hijo y la hija, que su esposo falleció hace 19 años y que ellos a pesar de todo lo que es la falta del jefe de familia, como se decía históricamente, siguieron con el emprendimiento y lo llevaron a este nivel que realmente es sumamente importante. Tienes razón, uno siempre piensa que este tipo de negocios son reservados para los hombres y sin embargo una mujer pudo seguir adelante con esta empresa. Una mujer con sus hijos, con sus hijos jóvenes. Imaginate vos que cuando estamos hablando de la pérdida irreparable del titular hace 19 años, los hijos tenían 17, 18 años y sin embargo llevaron adelante esto. Cuando hay empuje, cuando hay decisión, estas cosas se logran. Así que mis felicitaciones a ustedes, a todos ustedes, a toda la comunidad de Ramírez y me agradecimiento por hacerme parte de ir conociendo estos temas que a veces uno desconoce porque cree que no existen en la provincia de Entre Ríos. Esto no hace más que dejarnos una reflexión, qué importante es el aporte privado al crecimiento de un país, de una provincia en este caso. Hoy el Estado por sí solo no está en condiciones de conducir el proceso de una sociedad. Si no es con la incorporación de la sociedad propiamente dicho y del sector privado, como dijiste vos, es imposible que una sociedad crezca y que crezca armónicamente y que brinde trabajo. El Estado ya no está en condiciones de brindar trabajo, tiene que brindarlo el sector privado, pero para que eso suceda, el Estado tiene que aportar, ayudar y acompañar al sector privado para que se logren estos objetivos. Juan Domingo, siempre es un gusto. Bienvenido a Ramírez. No, el gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Muy amable a vos, a Canal 6, por seguir siempre la actividad social y empresarial y también estatal de esta ciudad. Muy amable, muchas gracias.